Continuamos el día de hoy, es el tercer día de castración gratuita y la campaña no alcohólica y obligatoria de la vacuna antirrábica en el barrio General Valle. Estamos trabajando con este programa desde el mes de enero con los barrios La Isla, barrios San Ramón, San Pablo, Río Chubut y el mismo General Valle. Otorgamos turnos y los organizamos para lunes, martes y miércoles. Los turnos que nos quedan pendientes los vamos a continuar abordando en la oficina, en la dirección, la siguiente semana y la que siga hasta completar los barrios. Vamos a continuar con el programa, lo que queda del año, el mes siguiente le toca al barrio, al área 16, Chacara 8, el 24, el 25 y el 26 de abril, que ya están trabajando desde el centro comunitario del área 16, se están organizando y estamos realizando un relevamiento para organizar los turnos para esta fecha. Aproximadamente hemos hecho entre 14 y 15 intervenciones por día y vacuna antirrábica hemos colocado aproximadamente 40. Cuando finalice la jornada vamos a tener una estadística final. Es totalmente gratuito, se ha acercado mucha gente, sorprendió que hayan venido tantos machos, entre caninos y felinos, pero antes era una cuestión de solamente traer hembras, por una cuestión de... por humito en realidad. Y nos sorprendió de esta jornada que han venido gran cantidad de machos y la actividad es totalmente gratuita, tanto de castración como de vacunación.